Mucho cuidado porque vas a perder hasta 7.000 euros si no pides la nueva beca del Ministerio que va desde infantil hasta bachillerato. Sígueme y comparte este vídeo a todo el mundo para que se enteren de esta nueva beca. Y es que desde el 8 de mayo hasta el 20 de septiembre está abierta la nueva beca del Ministerio para alumnos con necesidades específicas. Pueden solicitar esta ayuda a todo el mundo que tenga discapacidad, trastorno grave de la conducta, comunicación, trastorno del espectro autista o altas capacidades intelectuales. Y aquí podemos ver que lo puede solicitar todo el mundo, es decir, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, todas las enseñanzas no universitarias. Y dentro de esta ayuda nos pueden dar por enseñanza hasta 862 euros, transporte interurbano, cómoda escolar, resiliencia, transporte de fin de semana. Hay muchísimas ayudas dentro de esta misma. También otras como transporte urbano, libros y material didáctico, reeducación pedagógica y reeducación de lenguaje. Y aparte también se nos dará una ayuda extra de 400 euros. Sígueme porque te voy a hacer tutorial paso a paso de cómo solicitarlo cuando abra esta ayuda.